Ayer, Clara Luz Flores Carrales sacó un video donde se fue duro y frontal contra Adrián de la Garza Santos por el tema de unos terrenos allá en el municipio de Mina, Nuevo León. Pues hoy, el candidato prevista Adrián de la Garza Santos le regresa el golpe y presentó un video de Clara Luz con Kit Ranier, el líder de la secta Nexium. A ver, Sandra González, ¿qué se dijo en esta rueda de prensa? ¿Qué se observa y qué se escucha en este video? Adelante, compañera. Licenciada, buenas tardes a usted y al auditorio de Telediario. Así es, respondió Adrián de la Garza Santos y presentó ante los medios de comunicación y la opinión pública este video en donde aparece Clara Luz Flores Carrales con Kit Ranier, líder de la secta Nexium, condenado en Estados Unidos a 120 años por delitos graves como son el tráfico sexual, pornografía infantil, entre otros delitos. Él señaló en rueda de prensa que fue una mujer quien le dio de manera anónima este video el día de ayer. No quiso dar más detalles acerca de la relación o quién era esta persona que entregó este archivo videográfico para cuidar su seguridad. También expuso que el video tiene duración de más de una hora y en este, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia le pide consejos sobre cómo gobernar a esta persona que está condenada en Estados Unidos a Kit Ranier. También relató que con este material queda evidenciado que Clara Luz Flores Carrales sí tuvo contacto, sí tuvo alguna relación con esta persona, porque en varias ocasiones que ya se le había cuestionado a la candidata, pues negó rotundamente haber tenido alguna relación o conocido a este sujeto. Si le parece, vamos a escuchar primero lo que comentaba Adrián de la Garza Santos respecto a este video que presenta. Es ponerlo a disposición de la opinión pública, es de interés público, repito, en donde hay la preocupación obviamente de lo que pasó, de lo que está en el video, y que ustedes tomarán las determinaciones correspondientes y que la opinión pública sea la que determine lo que crea que es conveniente. Bueno, y agregó licenciada que más de interponer una denuncia, presenta este video a la opinión pública y también lo pone a disposición si alguna autoridad lo requiere para desarrollar alguna investigación. Pero si le parece, vamos a ver y escuchar un fragmento de esta conversación o entrevista entre Kate Ranier y Clara Luz Flores Carrales. Entonces, cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, las mejoras económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere, están en lo correcto. Eso es un gobierno populista, el que le da a la gente lo que cree que necesita el lugar del lugar de lo que necesita. Entonces, There's one other thing I have to say. The key is what people think they need compared to what they do need. If they are primitive, if they're just worried about comfort and pleasure, they are not thinking of the greater needs of other people they interact with. And that's the definition that I gave of civilization. If they are uncivilized, what they think they need is to be comfort, comfortable, satiated, and pleasured. Very hedonistic in some ways. Ay, ay, ay. Mucho. Pensé que yo venía por cómo resolver el problema de la fábrica de delincuentes. Número uno, que eso es para mí lo más importante. Ni me mandas con mucho más trabajo. Bueno, licenciada, el candidato de la coalición va fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, señaló que tras la presentación de este video, él se enfocará en su campaña, deja a disposición este video y su entrega de copias y bueno, deja a la opinión pública su análisis respecto a esta conversación que previamente se había negado. Así las cosas. Bueno, gracias, Sandra. Para la gente, para la audiencia de este noticiero, les comunicamos que la gente de Clara Luz Flores Carrales está analizando la hora y la forma en que habrán de responder a este video. Siga con nosotros aquí en Telediario Mediodía.